¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, acá arrancamos con toda la mañanita de Yo te avisé, después de Pablo Giacchero. Voy a pedir lo que pido todas las mañanas, Danita, si me podés bajar la cortinita de acá adentro, que acá adentro está buenísima pero me mata. Ya me lo aprendí casi a la canción en italiano. Gracias Danita, gracias. Dana Castro en el sonido y está con nosotros el director, como siempre Samuel Liendo, que no solo es director sino que opina, sería como la caro pardiaco de acá. ¿Caro pardiaco? ¿Quieres que hablas sin saber? Bueno, algo así. La verdad que arrancamos la mañanita, linda mañanita ya se nota el invierno, el otoño. Se empieza a notar el otoño, mañanita fresquita, linda pero fresca, linda pero fresca. O sea, se empieza a notar esa sensación. La mayoría estamos acá de algo de manguitas largas, excepto Constanza Piner, que hoy está on fire. También mangas cortas hoy. Bueno, pero viste cuando uno se levanta por ahí con un montón de cosas que hace, ni te das cuenta del frío. Al palo, claro, no te das cuenta. Ni te das cuenta de lo que... Yo por las dudas me pongo campero y después acá me empieza a hacer calorcito y en un rato me la saco. Pero... Pablo Giacchero también está de camisa. Pablo Giacchero de camisa. Bueno, empezamos. Dice Constanza Piner que Pablo Giacchero es un trabajador como ella. Aramos dijo el mosquito. Aramos dijo el mosquito. Bueno, acá estamos listos para empezar. Ya llegó el jueves en esta semana corta. Vamos, ya es jueves. Mañana es viernes y tendría la semana. Listo, chao. Se acabó el quicero. Para nosotros fue normal, pero para la gente, viste, que para los que van al colegio, principalmente, que tienen chicos, viste. He estado charlando con mamás que me dicen, no, ya a la hora de Dios se arrancan las plazas. Claro, los chicos hay que entretenerlos también, eh. Y entretener a los pibes por ahí no siempre es barato. No siempre es barato. Algunas mamás se las arreglan, pero no siempre es barato. Bueno, espero que estén del otro lado bien. Ya arrancamos con el matecito. Preparamos el matecito. Giacchero se sienta acá porque quiere llegar un matecito. No le amo. Hoy no le amo. Hoy no le amo. No, 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 no. No, para, no, no, no. Odioso de mate venía. Ah, no quería compartir. ¿El mate se comparte? No, yo no comparto un mate. ¿Viste? Nosotros somos rebeldes. Nosotros somos rebeldes. Nosotros dejamos de compartir. Hay una época que teníamos cada uno su mate. En la época de pandemia. Cada uno primero que no tomamos mate. Y después tomamos... Hay cada uno con su mate. Hay gente que sigue cada uno con su mate. Nosotros con Constanza Páine compartimos el mate. Nosotros somos materos. Toda la mañana matíamos, 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 matíamos. Después la vejiga, pero no da más. Bueno, y vamos a comenzar la mañanita de hoy. Vamos a tener una mañana interesante. Hay un llamado de la gente del municipio de Villa Carlos Paz para una conferencia de prensa. Todo bien no sabemos de qué. Pero bueno, vamos a ir a la conferencia de prensa y la vamos a transmitir en vivo y en directo, obviamente. Para saber qué es lo que está pasando, cuál es, de qué se trata el tema. Que el municipio de Villa Carlos Paz ha decidido llamar justamente a los periodistas de todos los medios para hacer un anuncio. ¿Cuál será el anuncio? Bueno, ahora lo vamos a averiguar. Vamos a averiguar. Tengo para hoy, para compartir con ustedes, una interesante documental, interesante documental que ya va a estar ingresando en un ratito nomás. Entonces, el protagonista, el director, mejor dicho, del documental, se llama Lago Escondido. ¿Se ubica en el Lago Escondido? Lago Escondido que no se puede ingresar porque se vendieron todas las tierras. Lago Escondido es un lago en la Patagonia que se vendieron todas las tierras a un amigo de Mauricio Macri, a Lewis, uno de los millonarios del mundo. Se le vendió absolutamente todo y no se puede ingresar. Bueno, está bueno, está bueno lo que el documental, lo que cuenta el documental. Esto es uno de los intentos de llegar al lago Escondido que se supone que por ley debería estar habilitado, debería tener un lugar para llegar, para poder llegar al lago porque el lago es de todos. Bueno, acá, como siempre, se hace cualquier gusto. Estaba viendo algo también de lo que Cristina Fernández Kirchner filmó en su momento con los chinos. También bastante, bastante complicada la situación, ¿no? ¿Qué les pasa a los precios? Todo turbio. Todo turbio. Y ojo, y ojo a los negocios turbios que se vienen también porque no se sabe a ninguno. Porque así como Macri hizo sus negocios con el príncipe Catarí, que le vendió también una gran parte de la Patagonia a precio fiscal, quiere decir que a dos pesos con cincuenta, así como se lo vendió a Lewis. Entonces, Mauricio hizo unos grandes negocios ahí y ahora van a vender el predio de lo que es la televisión pública y ahí también es otro mega negocio que va a ser mi ley que debe, obviamente, favores a un montón de frentes. Que es lo que va a ayudar. Pero bueno, lo más loco que es la de todos, que es el lugar de todos, porque eso pertenece al Estado. Eso pertenece al Estado. Y con esta excusa de que todo genera un gasto, ya lo hizo Menem en su momento, que vendió absolutamente todo. ¿Se dan cuenta que todos son lo mismo? Todos son lo mismo. Todos son lo mismo. Es al cohete. No hay ninguno que venga y que se desvite. Bueno, vamos a comenzar la mañanita de hoy y tengo una noticia. Hoy todo el mundo está hablando de esta noticia que tiene que ver con los artistas que se han puesto en alerta, ¿no? Los de los artistas del mundo se han puesto en alerta con esto de la inteligencia artificial, ¿no? Y mira, Billy Ellis, Nicky Minaj, no sé por qué pusieron esas dos personas, más artistas, muchísimos más artistas. Hay artistas argentinos también que han firmado una carta contra la inteligencia artificial. Yo no sé si va a funcionar esto. El problema es que ellos dicen, la inteligencia artificial tiene la particularidad, ¿no es cierto?, de que vos clona la voz y podés cantar cualquier cosa. Podés hacer que esa voz cante cualquier cosa. Cualquier cosa, lo que se te ocurra. El arroz con leche. Podés hacer que cante el arroz con leche tranquilamente. Estrellas de la música condenaron malas prácticas de inteligencia artificial que atentan contra sus derechos creativos. La inteligencia artificial ya es un recurso tecnológico muy usado en diversos campos, sin embargo, es en el plano creativo donde se distingue con mayor claridad su carácter de doble fin. Recientemente, más de 200 artistas y agrupaciones entre Billy Yellow, Ellis, Pearl Jam, Nicky Jam, Katy Perry, Luis Fonseca, está J Balvin, hay miles. Y los herederos de Bob Marley y Frank Sinatra han levantado la voz contra el uso irresponsable de dicha herramienta. Claro, porque hacen cantar a Bob Marley, a Frank Sinatra, a Elvis Presley, a Elvis Presley también. Le podés hacer cantar lo que se te ocurra, lo que se te ocurra. No sé, beso a beso, si querés, ¿me entendés? Es la canción de la Mona Jiménez, podés hacer cantar. Bueno, seguimos bajando un poquito, Samu, y dice, La carta abierta, difundida el 2 de abril de 2024, fue impulsada por la organización Sin Fines de Lucro, Artists Right Alliance, y abarca no solo figuras ya consolidadas en el mundo de la música, sino también artistas emergentes, compositores, productores y demás profesionales en el pueblo. Hubo una canción que estaba re enojada en su momento, era Bad Bunny, porque había hecho una canción con inteligencia artificial, y algunos se atrevían a decir, está mejor esta canción que la que compone Bad Bunny. Claro, imagínate, se re enojó el chavo, se re enojó. A ver, seguimos bajando un poquito más, Samu, seguimos contando de esto. Los firmantes expresaron una preocupación común, el empleo de la inteligencia artificial para crear música puede tener un impacto negativo en la originalidad y la propiedad intelectual. La carta está dirigida a compañías tecnológicas, proveedores de servicios digitales y desarrolladores de inteligencia artificial. ¿Vieron la canción esa que hice mi primera chamba? Bueno, eso está hecho por inteligencia artificial. Esa canción no es de nadie, es de inteligencia artificial. Bueno, vamos a seguir bajando un poquito más para ver qué dice. Dice, no se equivoquen, creemos que cuando se usa responsablemente la inteligencia artificial tiene un enorme potencial para impulsar la creatividad en una forma que permite el desarrollo de experiencias emocionantes para los fans de la música en todo el mundo. Esto es lo que dice la revista Vivo. Desafortunadamente, algunas plataformas y desarrolladores están usando inteligencia artificial para sabotear la creatividad y socavar artistas, compositores, músicos y portadores de derechos, sentenció la carta. El texto se hincapía en casos donde la inteligencia artificial se emplea para entrenar modelos con música sin licencia de derechos de autor, lo que consideran un asalto directo a la creatividad humana. Advierten que esto no solo menosprecia la labor de los artistas, sino que también diluye las ganancias destinadas a los creadores, lo que podría ser devastador para muchos músicos emergentes. Esta es la carta que están presentando y que están firmando los artistas del mundo. A ver, bajamos un poquito más, vamos a ver si... Dice que músicos activos ya están luchando para llegar a fin de mes y subsistir en el mundo del streaming y ahora tienen la carga añadida de intentar competir con un diluvio de ruido generado por la inteligencia artificial. Esto se obtuvo Jen Jacobson, director ejecutivo de Artist Rights Alliance, en un comunicado junto a la carta de sus asociados. La preocupación por la inteligencia artificial no es nueva en el sector musical, porque durante el último año diversos actores de la industria se pronunciaron solicitando un uso ético y responsable de estas tecnologías. Y han surgido iniciativas legislativas, como las empresas por Tennessee, que buscan ampliar las leyes para proteger a creadores y propietarios de derechos. El año pasado hubo algo más encima. El año pasado hubo una situación bastante extraña, porque había una canción de inteligencia artificial que estaba siendo considerada para los Grammys, lo cual todo el mundo puso el grito en el cielo, porque ¿cómo para los Grammys? Bueno, después la sacaron, obviamente. Pero estuvo muy cerca de participar de los Grammys, una canción hecha por inteligencia artificial. No cantaba nadie, sino era todo inteligencia artificial. Dice que al mismo tiempo, empresas como Universal Music Group y asociaciones como La RIA han comenzado a abordar el dilema buscando proteger la integridad de los derechos de propiedad intelectual frente a la expansión no regulada de la mencionada herramienta. Ahí está, entonces. Mucha gente, te digo, está participando de esta situación porque es raro, es raro. La inteligencia artificial es para quedarse, pero bueno, lo que dicen, tratemos de manejarla de una manera un poco más responsable. La carta concluye con un llamado a todas las plataformas de música digital y servicios musicales streaming. Los artistas solicitan un compromiso a formar contra el desarrollo y despliegue de tecnologías de generación de música mediante inteligencia artificial que puedan reemplazar la labor humana o perjudicar la remuneración justa por el trabajo creativo. Ana Indiana, la primera artista creada enteramente con inteligencia artificial, cabe mencionar que a finales de diciembre se viralizó la creación de Ana Indiana y la primera artista que es creada de esta manera. Ana debutó con una pieza titulada Betrayed by This Town, donde hablaba de un plan de venganza ante una sociedad que le había dado la espalda, lo cual escandalizó a los usuarios de redes debido a que era una máquina la que había escrito esta canción. Ana ha estado muy activa en sus redes sociales y en uno de sus mensajes aseguró que seguiría evolucionando. Y ahí la ven en la carita, no la vamos a poner porque nos van a saltar los derechos de autor. Esa es Ana Indiana, la primera artista creada completamente con inteligencia artificial. Esto ha llegado muy lejos. Bueno, habrá que adecuarse. Yo recuerdo cuando salió el MP3, que revolucionó todo también. Impresionante. Bueno, ahí está. Algo de lo que se está hablando el mundo de la inteligencia artificial y que nos sorprende a todos, ¿no? Nos sorprende a todos. Los artistas ya se van poniendo en pie de guerra. A ver, tratemos de hacerlo responsablemente. Insisto, como Bad Bunny, había una canción que todo el mundo creía que era de Bad Bunny y era su voz clonada. Vos podés clonar cualquier voz. Es impresionante. Impresionante. Diez y veinte de la mañana es el momento de presentar la próxima nota que les venía contando yo. El tema del lago escondido. Una situación bastante compleja donde se pasa por arriba de la ley. Se directamente no se toma en cuenta la ley. Y la verdad que está bueno lo que vamos a presentarles porque vamos a hablar con Camilo Gómez Montero, director de cine, que hizo un documental mostrando cómo es justamente la situación de cuando uno quiere llegar al lago escondido. Y Belén nos va a contar un poquito mejor. Y este documental se va a estar presentando este fin de semana en Capilla del Mundo. Ya lo tengo a Camilo. Bienvenido. Camilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Un placer. Un gusto. Un gusto, Camilo. Necesitaría a Camilo acá en el auricular para escucharlo. Si lo podemos poner acá. Camilo, contame un poquito cómo fue hacer este documental de lo que te tocó vivir y de lo que va a ver la gente este fin de semana en Capilla del Mundo. Bueno, perfecto. ¿Ahí me escuchás bien? Perfecto. Yo te escucho bien. Bueno, este es un documental. Y ya le aclaremos que no está hecho por inteligencia artificial. Así que... Claro. 100% humano y con bastante esfuerzo. Bueno, el documental que vamos a estar presentando en Capilla del Monte, el día 7, a las 19 horas en el cine de Muño, tiene que ver con uno de estos problemas que a veces escuchamos cada tanto a los argentinos y las argentinas, que es el del lago escondido. Feudo, constituido por un británico, la sexta fortuna de Inglaterra, Joel Lewis, donde los argentinos, a pesar de estar en nuestro territorio y a pesar de haber allí un lago, que es público, que es su público como cualquier lago de la Argentina, por una cuestión legal, no podemos ingresar. No podemos ingresar ya hace bastante tiempo y se suceden marchas año tras año de diversos sectores y organizaciones de la Argentina, muy federales, por cierto, estas marchas. De hecho, han participado muchos cordobeses en esta séptima marcha que hemos registrado y nosotros decidimos acompañar esta marcha con una cámara para conocer desde adentro y de manera directa, primero, cómo es la labor militante de estos compañeros que ponen de manifiesto que allí los argentinos no podemos entrar y, segundo, ver cómo funciona desde adentro este lugar lago escondido y la bestialidad y la brutalidad con la que violentan y agreden a aquellos que queremos acercarnos a este lago que es público. Tal cual. En ese sentido... Y después te acusan de mapuche que quiere quedarse con las tierras, ¿viste? Y es todo lo contrario. Claro, te buscan estigmatizar desde allí. Yo, mirá, te cuento porque algunos mapuches incluso son parte de la marcha y en ningún momento ellos están reclamando negar a la argentinidad ni un montón de cosas que ellos dicen. Estas marchas están integradas por excombatientes de Malvinas, pueblos originarios, peronistas, socialistas, comunistas, cristianos, de todas las provincias del país, de diversas edades y en ningún momento hubo ahí ningún tipo de sectarismo o de desprecio y mucho menos para con nuestra bandera. Son una marcha completamente amplias donde se está peleando por la soberanía de nuestra nación. Es una barbaridad que 12.000 hectáreas de la Argentina estén en manos extranjeras en una zona de frontera. Esto está prohibido por la ley argentina. No se puede vender tierras a extranjeros en zona de frontera sino hasta después de los 50 kilómetros. Aquí este británico compró tierras a 5 kilómetros de la frontera con Chile. Delirio, teniendo en cuenta además que Chile fue aliado de los británicos en la guerra con Malvinas. Un montón de arbitrariedades que hemos conocido, que hemos escuchado. Yo soy correntino, vivo en Corrientes. Para mí la escondida era como una cosa lejana en un punto, en la Patagonia. En la otra punta del mundo. Pero una cosa, sí, pero otra cosa es verlo. Realmente verlo horroriza, créanme, que los que se acerquen a ver el documental van a ver imágenes que no van a apreciar en ningún medio de comunicación de estos monopólicos masivos de la Argentina. Se esconde lo que pasa allí realmente. Tuvimos la suerte de poder ir con las cámaras y hasta con drones que han registrado algunas de las escenas más violentas que se produjeron ahí en la séptima marcha. De hecho, algunas de estas imágenes son parte hoy de una causa justamente para denunciar todo esto. Y bueno, créanme que lo que van a ver en este documental, insisto, es un material completamente inédito y que los va a sorprender. Los va a sorprender y en un punto también nos va a alertar, me parece a mí, a quienes veamos este material, del peligro que significa seguir entregando tierras de nuestro país a capitales extranjeros. Y seguimos, y seguimos, y seguimos porque hace poco nos hemos enterado también de que se le vendió al príncipe Qatari también unas cuantas, un montón de hectáreas, encima precios fiscales, viste, como decís, es irrisorio lo que pagan por la tierra de Argentina. Y estamos viendo también, bueno, estábamos hablando hace un ratito también de, en el gobierno de Cristina Kirchner, lo de China también, todo muy raro, todo muy raro, definitivamente que no debería estar pasando, no deberíamos dejar a nuestros presidentes que hagan cualquier cosa de esta manera. Eso que decís de la naciente del río Chubut, justamente, bueno, hablando de los originarios, para vender las tierras corrieron de allí a los pueblos originarios que estaban allí. Está lo de Benetton, está lo de China, está lo de Libera con Tom King, es decir, hay un montón de estos casos, nos parece que este de Lago Jondío es realmente grosero porque violaron todo tipo de normativas, insisto, con el tema de la cuestión de frontera. Además, un británico, con todo lo que significa Gran Bretaña en nuestra historia, desde 1806 hasta acá, con las invasiones inglesas, pasando por Malvinas, en línea recta con la mansión, Lewis tiene línea recta, yendo desde la cordillera hacia el Atlántico, cruzando toda la Argentina, en el paralelo 42, está la mansión de Lewis. Y en línea recta, tiene una pista de aterrizaje tan grande como la de Aeroparque en Capital Federal, que se llama Bahía Dorada. Esa base, ese aeropuerto que el británico tiene también en el Atlántico, no está monitoreado por el Estado argentino, que lo reconoce oficialmente, pero no lo monitorea, es decir, no hay control, y está a una hora y media de las Islas Malvinas. O sea, tenemos una línea de corte entre la mansión de Lewis y su propia pista, formando un triángulo con las Malvinas. Realmente, desde el punto de vista geopolítico, es gravísimo. Es gravísimo, creo que no se toma dimensión de lo que estamos hablando. Es un mundo que requiere de recursos naturales, que a nosotros no nos sobran, y tenemos que estar atentos, porque si algo demuestra la historia, es que los mapas no son sólidos. Hay países enteros de la humanidad que se han separado, que los han separado. Panamá se creó como país cuando quisieron crear el canal los norteamericanos y los separaron de Colombia. Atentos, simplemente eso. Y el documental me parece que alerta sobre esta problemática, además de mostrar de primera mano y de manera directa lo que es esa lucha allí adentro, en el lago escondido, ¿verdad? Y la obscenidad, ¿no? Y la obscenidad de los gobiernos, de lo que hacen, y la obscenidad también de la justicia que mira por otro lado que no debería haber permitido esta situación, ¿no? Y debería, el que lo hizo, debería estar preso, definitivamente. Pero bueno, nada de eso pasa, porque verdaderamente todo está raro. Cada vez más raro. No, pero los jueces de la Argentina, los jueces de la Argentina, a escondidas, se reúnen en el lago escondido, para recibir, vaya a saber qué instrucciones, de Joe Lewis, ¿por qué? Porque no se juntan en un café de la calle Callao, en Capital Federal. Se juntan allí jueces, fiscales, algunos periodistas. Eso ha trascendido los audios, lo hemos escuchado todos, ¿no? Lo hemos visto, sí, y ha quedado absolutamente en la nada, una obscenidad. Pero la obscenidad, la impunidad con la que se manejan es terrible, es terrible. Los jueces invitan, los invitan a pasar el fin de semana como si nada, y nadie dice nada, y nadie hace nada, y verdaderamente a veces me quedo sin palabras. Los mismos jueces que hacen caer las causas, son los jueces que cuando hay una causa, justamente para denunciar la cuestión del lago escondido, son los mismos que le dan la razón al británico y se juntan allí a tomar un wiki en esa mansión. Es muy obsceno, me parece, me agarro un poco esa palabra que dijiste, es obsceno, y para que existan apetencias coloniales, muchas veces lo que tenemos que tener también, lamentablemente, entre los propios argentinos, son cipachos, que estén dispuestos a entregar la soberanía de su patria. La película te muestra cipachos en tiempo presente, cuando vean la película van a ver desde los matones que tiene Joel Lewis, que son argentinos, pero que trabajan para un británico en su zona, hasta los abogados de Joel Lewis que están allí, que estaban en la película, que forman parte de la película, que son los que lo cubren, digamos, a este británico legalmente aquí. Un británico, esto hay que remarcarlo, un británico que acaba de declararse él mismo culpable ante la justicia de Estados Unidos por tráfico de información que tiene que ver con cuestiones económicas y financieras. Él mismo se ha declarado culpable, reconoce un delito. Bueno, ese personaje en la Argentina es tratado con un ilustre, los jueces le rinden pleitesía, los políticos también a la vista están, y no es solo Lewis, insisto, acá el peligro es que esto se vaya multiplicando por toda la patria, ¿qué quedará de la Argentina si se conforman feudos controlados por extranjeros, donde nosotros seremos extranjeros, nuestro propio país? Esto es un poco lo que quiere demostrar, desnudar y alertar, digamos, la película. ¿El lago está en el medio de la cantidad de hectáreas que tiene este hombre? Exactamente, en el medio de las 12.000 hectáreas, con lo cual hay un camino público, histórico camino, que se llama Tacuifi, es un camino que viene de los pueblos originarios, ahí estaba el cacique Foyel, hasta la llegada de Roca y toda esa historia. Ese camino, históricamente libre para acceder al lago, en 50 minutos cualquier argentino podría hacerlo con un auto o una camioneta y llegar al lago, en 50 minutos. Ese camino es el que clausura a este británico con un portón de hierro, que lo van a ver también en el documental, y evita que los argentinos puedan acceder. Entonces, ¿qué dice el británico? El que quiera llegar al lago escondido, que es público, por la ley, el lago escondido es público, como cualquier lago navegable, tiene que hacer un camino, cualquier argentino que quiera llegar, de nueve días por montaña. Que tenés que llevarte tu mochila con 25, 30 kilos, más tu carpa, tu comida, los medicamentos, y callas inflables, porque para llegar al lago escondido hay que pasar otros lagos previos. Toda esa caminata es la que está registrada en esta película para que los argentinos vean la dificultad de la aventura que se plantea, aventura lo digo por decirlo de alguna manera, porque además existe un gran riesgo, no solo que no las dificultades de la naturaleza, y todas estas que te describí antes, para poder llegar hasta ahí, no cualquiera puede hacerlo físicamente, está más que claro, sino que además se corre el peligro de ser atacado por estas patotas, que en un momento determinado te dicen, mira, te sugiero que te vuelvas por las buenas, y la segunda opción ya es literalmente, lo digo porque está filmado, molerte a palos. No, está horrible. ¿Tuviste algún problema Camilo con respecto a este documental para presentarlo? No, porque lo estábamos presentando además de manera totalmente independiente, fue filmado de manera independiente, el documental no tiene ningún tipo de apoyo de ninguna institución, de ningún gobierno, de ninguna fundación, nada, lo hicimos de una manera militante, justamente con un cordobés que es compañero mío, el productor, que es de Villa María, decidimos hacerlo, nos pareció una temática sensible, necesaria de tener su registro en audiovisual, así es que lo estamos moviendo de un modo independiente, en ese sentido no le pedimos permiso a nadie, por suerte a la película la están pidiendo de diversos rincones del país, tenemos 30 proyecciones ya programadas, confirmadas en distintos lugares de la Argentina, de la Patagonia hasta el norte, y vamos a estar presentando en 7, 8 ciudades y lugares de Córdoba, en estos días, así que para nosotros es un gusto que nos la pidan a la película, que se mueva de manera genuina y de manera muy militante, la verdad que es tan importante hacer una película como, que por ejemplo el cine de Villa María de Anchela queremos pasar, que allí en el cine Muñoz de Anchela queremos pasar, ahí en Capilla del Monte, y para nosotros es un orgullo verdaderamente que eso ocurra. ¿Festivales? ¿Pensás llevar los festivales? Porque viste que estas cosas son buenas para mostrar también al mundo. Totalmente, bueno, arrancamos con un festival local, que fue el Pehuajó, el Festival Internacional del Cine de Pehuajó, después la película fue al Festival de las Juventudes que se hizo en Rusia, ahí estuvieron unos compañeros en Rusia que llevaron la película para poder mostrarla también, la mostraron allí, y vamos a moverla, la idea es que se recorra todo lo que se pueda de festivales, es una temática que sabemos que es sensible, no solamente en Argentina, sino en diversos rincones de América Latina y también del mundo, así que la idea va a ser justamente mover la película, que se conozca la problemática, que se internacionalice lo más posible. Obviamente nuestra estructura es pequeña, somos una productora de corriente muy pequeña, digamos que le estamos poniendo todo el esfuerzo, pero la vamos a mover con la idea de que se conozca esta problemática. Insisto, creo que son temas del mundo entero hoy, grandes capitales internacionales, que se apropian de lugares estratégicos del mundo, para quedarse con sus recursos y el día de mañana, por supuesto, hacer negocios con eso, ¿no? A costa de los propios habitantes de esos países. Ahí está el agua, la clave de las próximas guerras, dicen, que va a ser el agua, y ahí hay mucha agua, y la verdad que van por todo, se nota que van por todo. Muchísima agua. Sí, Camilo, te escuchas. Sí, eso, muchísima agua, y no te olvides de los geopolíticos, lo estratégico de estar en una zona de frontera, hacer un triángulo allí con esta base aérea que te comentaba. No es una mansión, solamente tienen nueve usinas propias para generar energía, tienen helipuertos, tienen casinos para pilotos, toda el agua que bien describís. Es decir, los tipos mañana dicen, yo cierro frontera acá, este es un estado independiente, y empiezo a organizar de acá, y lo hacen. O sea, basta recorrer la historia de la humanidad para ver que esto no es un delirio, ni somos tres loquitos que estamos diciendo esto. Estas multinacionales, estos imperios, se han movido así toda la vida. Tal cual, tal cual. Camilo, invitamos a la gente, entonces, en Capilla del Monte, este fin de semana, va a tener la oportunidad de verla, el documental. El cine de Muño en Capilla del Monte, a las 19 horas, estaremos allí acompañando la película, y además estaremos con la presencia de algunos cordobeses y algunas cordobesas que fueron parte también de esta séptima marcha al Lago Escondido. Camilo, felicitarte porque verdaderamente esto no es fácil de hacerlo, como decís, he amenazado muchas veces, y la verdad, bueno, a vos y a toda la gente que ha participado, felicitar, porque la única manera de entender, porque una cosa es que te lo diga yo de palabra, che, tenemos un problema acá, bla, 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 otra cosa es ver las imágenes en vivo y en directo de lo que vieron ustedes ahí. Sí, yo les aseguro que lo que van a ver es de una gran crudeza, por un lado van a indignarse y mucho, por otro lado también van a sentirse orgullosos de algunos compatriotas que tenemos, que no están en los libros de historia, que son como nosotros, que andan por las calles de carne y hueso, que sin embargo aman a su país y son capaces de poner el cuerpo allí. Así que creo que de verdad les digo, van a ver una película que los va a sorprender, que van a ver cosas que no las están viendo en otros medios de comunicación y que creo que puede resultarles valioso incluso para el debate, para el intercambio, allí vamos a estar, para charlar, para contar detalles de lo que fueron también en el viaje, más allá de lo que se ve en la película, que es contundente. Y no van a ver un documental tampoco, estos de entrevistas, ¿viste?, clásicos, que te cuentan lo que pasó y lo que vivieron. Acá lo vas a ver en tiempo real y de manera directa, porque las cámaras estuvieron en el lugar de los hechos y todo el tiempo ocurren acciones y cosas que realmente son sorprendentes. Es sorprendente ver a la policía de Río Negro, por ejemplo, pasearse dentro de las lanchas del propio británico, con los hombres del británico, cuando en realidad las fuerzas de Río Negro serían necesarias para cuidarnos a los ciudadanos, no para responder a los intereses de una empresa, y menos extranjera. Pero bueno, lo van a ver en la película y les aseguro que hay cosas que lo van a sorprender realmente. Veía recién una foto, digo, qué paisaje, por Dios, qué bonita. Uf, qué hermoso paisaje. Es una maravilla. El paisaje es un personaje más de la película, porque es algo realmente sobrecogedor. Uno queda, pero se sienta así de chiquito en esos bosques, con esos alerces, esos árboles, las montañas, los lagos. Es realmente una maravilla. Yo lo hice con la cámara encima, y un poco la idea mía es en algún momento volver, hacer una marcha como esa, pero sin la cámara, para disfrutar completamente, porque es un derroche, es una alegría para los sentidos, realmente es una maravilla. Esa Patagonia argentina es una cosa extraordinaria, verdad. No casualmente también les interesa tanto. Obviamente, nada es casualidad, amigo, nada es casualidad. Y vos sabés que ahí tiene un tema clave, muchas veces los argentinos no la conocemos a la Patagonia. No. Y es muy difícil querer aquello que no se conoce. Tal cual, no nos importa. Es casi imposible. Bueno, teníamos una candidata a presidente que decía que le deberíamos haber entregado las vidas, y bueno, ¿qué querés? Bueno, hablando de Zipachos, ahí tenés el ejemplo. ¿Cómo vas a decir semejante barbaridad? Estamos luchando contra los... Y bueno, y así estamos. Y la miran a Thatcher. La miran a Thatcher, el contenido de esa declaración, debería ser suficiente para decir, pero con este hombre no voy ni a la esquina. Margaret Thatcher es una criminal de guerra que hundió nuestro buque general del Grano cuando estaba fuera de la zona de exclusión, con 300 y pico de paisanos, de paisanos nuestros, muriendo allí por una asesina de guerra, una criminal de guerra, y hoy tenemos un presidente que dice que su ídolo es Margaret Thatcher. Yo realmente a veces no puedo creer a lo que hemos llegado. Realmente no puedo creer a lo que hemos llegado. O incluso cuando uno plantea la cuestión de la soberanía, a veces hay gente que se pone en contra. Vos decís, pero hermano, vos podés pensar como radical, como socialista, como peronista, como comunista. Podés tener la ideología que quieras. Lo que no se puede negociar, porque es nuestra casa, es nuestra familia, es nuestro techo, es la patria y es la soberanía. Ahí tenemos que estar todos juntos. No hay otra posición en la historia más que defender a tu patria. Se supone, ¿no? Esto, por supuesto, es subjetivo, pero me llama la atención a veces que votemos a candidatos presidenciales que te dicen que hay que regalar las Malvinas, que votemos a otros presidentes que te dicen que su ídolo es Thatcher. Hay que recordar que la lucha con Inglaterra arranca en 1806, con lo que fue las invasiones inglesas. Luego continuó en la vuelta de Obligado, en la angostura del Quebracho. Nos tomaron las Islas Malvinas después de años de resistencia. Allí también, el gaucho Rivero. Hoy te quieren comprar, te quieren que rifemos parte de nuestro territorio otra vez. Y hay que escuchar estos discursos. Pero bueno, evidentemente, hacen anclaje en la falta de memoria, en la falta de conocimiento de una parte, de un sector de la ciudadanía. Y bueno, nosotros humildemente, de nuestro quehacer, de nuestro oficio, que es el audiovisual, con esto tratamos un poco de abrir los ojos de lo que está pasando y de que nos vamos a perder como país. Esto es lo grave, ¿no? No podemos permitir que balcanicen la patria, que se pierdan pedazos de nuestro territorio, de nuestras provincias, que se divida el territorio. O sea, Martín, Artigas, Güemes, Juan Azurduy, han luchado por la integridad territorial. Nosotros tenemos que honrar esa memoria histórica, me parece. Literalmente, Camilo. Camilo, felicitaciones. Vamos a estar difundiendo entonces para que la gente se acerque y obviamente que ojalá que mucha gente y que en muchos lugares se pueda proyectar este documental porque verdaderamente es algo de lo que tenemos que hablar y de lo que tenemos que estar atentos a lo que puede pasar. Porque es un alerta, que eso es lo más importante. Quiero agradecerte por tu tiempo, Camilo, y también por tu pasión. Se te nota que sos un hombre pasionado. Te agradezco, te agradezco tus palabras. Muy agradecido con el contacto. Y para redondear, entre el 5 de abril y el 13, 14 de abril estaremos en distintos lugares de Córdoba, Villa María, Capilla del Monte, La Falda, Tanti, Carlos Paz. De vuelta en Villa María y cerramos en Córdoba capital. Así que todos invitados, si quieren ver las proyecciones y demás pueden ingresar al Instagram Lago Escondido Soberanía en Juego y ahí vamos a estar publicando la fecha, los lugares exactos de proyección. Así que los esperamos. Gracias, Camilo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Ahí está. Camilo Gómez Montero, interesante lo que plantea. Interesante lo que plantea el documental de la Patagonia. Ojo, estamos poniendo en juego nuestra soberanía, nada más y nada menos. Ojo, es gravísimo lo que está sucediendo. Y lo que sigue sucediendo. Es gravísimo, es gravísimo. Y ahora es 10 y 41. Estamos atentos porque en cualquier momento arranca lo que es la conferencia de prensa. Todavía no sabemos de qué tema es, pero el intendente Esteban Aguiles y todo este tipo de gobierno acaban de llamar a una conferencia de prensa. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a estar atentos para informarles a todos ustedes en vivo y en directo acá en Yo te avisé. Así que vamos a hacer una breve pausa y vamos a ver si tomamos contacto después con el móvil en la conferencia de prensa. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! En la web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal le das comienzo a la adhesión. Completá los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a todos juntos a través del Ciudadano Digital. Adquirirte la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. Y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. ¡Qué bueno que vos te muevas con nosotros! Buf Radio 89.1 ¡Mov! Vení a Genesio y arrancá la vuelta a clases con todo. Encontrá lo mejor en tecnología, computación y muebles de estudio. Tres cuotas sin interés con Visa, Master y Crédito Genesio o cinco sin interés con Naranja X. Comprá online en genesiohagar.com.ar La continuidad de días con temperaturas extremas produce mayor uso de equipos de refrigeración. Por eso, seamos solidarios. Usa el aire siempre a 24 grados y solo en los lugares que estás habitando. Utilizando responsablemente la energía mantenemos un servicio de calidad para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable. EPEC. La energía de Córdoba. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? Uno, mantén la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. Dos, no guardes el módem dentro de los cajones o muebles. Tres, alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. Cuatro, lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre uno a un metro y medio del piso. Cinco, verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. Seis, te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. Ser Clima presenta temporada verano. Para que el calor no sea un problema, tenemos aires acondicionados tradicionales e inverter, con los cuales podés ahorrar hasta un 40% de electricidad. Además, tenemos todo lo que necesitas para climatizar tu piscina y poder disfrutarla por mucho más tiempo con tu familia. Y para que te luzcas cocinando con tus amigos, vení a conocer la línea gourmet Trommel, de hornos y parrillas. Ser Clima hace que tu verano sea perfecto. Vení a asesorarte en nuestro local, en San Martín 2290. O podés hacer tu consulta al teléfono 3541-3590-51. Y tené en cuenta que en Ser Clima tenemos todo para climatizarte en verano o invierno. CPTV, 10 años junto a vos. ¡Gracias! ¡Gracias! En la vía pública convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas, realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. Debido al fuerte aumento dispuesto por el Gobierno Nacional sobre el costo de la energía y la quita de subsidios, el gobernador Martín Yallora, junto a las autoridades de EPEC, del Banco de Córdoba, FASE y FESESCORN, decidieron implementar una serie de medidas para ayudar a las familias y comercios cordobeses a pagar las facturas que recibirán en los próximos días. Los usuarios residenciales de toda la provincia de Córdoba, tanto de EPEC como de las cooperativas, podrán abonar su factura de servicio hasta en tres cuotas fijas con tarjeta cordobesa. A través de EPEC, los comercios y pequeñas industrias, usuarios de hasta 40 kilowatts contratados, podrán optar por un plan de financiamiento de la diferencia entre la tarifa vigente en febrero 2024 respecto de enero 2024 en tres cuotas con intereses. A su vez, los usuarios industriales, incluyendo parques industriales con potencia contratada menor a 300 kilowatts, podrán abonar la diferencia entre la potencia contratada y registrada de febrero en hasta tres cuotas con intereses. En los momentos de crisis, acompañamos a las familias cordobesas. Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Bancor, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. ¡Prepárate para la vuelta a clases con Genesio! Muebles de estudio, computación, tecnología y mucho más para arrancar bien conectado. Comprá online en jeresiohagar.com.ar con la entrega más rápida. Y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. ¡Qué bueno que vos te muevas con nosotros! Buf Radio 89.1 ¡Move! ¡Gracias! 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 Y veamos una radio que te haga compañía todo el día Con las canciones que más te gustan Y que te hacen bailar Que bueno que vos te muevas con nosotros MOV Radio 89.1 MOV La continuidad de días con temperaturas extremas Produce mayor uso de equipos de refrigeración Por eso, seamos solidarios Usa el aire siempre a 24 grados Y solo en los lugares que estás habitando Utilizando responsablemente la energía Mantenemos un servicio de calidad Para que todos los cordobeses Tengamos un verano saludable EPEC, la energía de Córdoba Prepárate para la vuelta a clases con Genesio Muebles de estudio, computación, tecnología Y mucho más para arrancar bien conectado Comprá online en genesiohagar.com.ar Con la entrega más rápida Y veamos una radio que te haga compañía todo el día Con las canciones que más te gustan Y que te hacen bailar Que bueno que vos te muevas con nosotros MOV Radio 89.1 MOV ¿Sabías que desde hace 3 años Está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024 Los cedulones municipales del agua Automotores, cementerio e inmuebles Dejarán de imprimirse en papel Para llegar a la comodidad de tu correo electrónico Ingresando a la página web De la Municipalidad de Villa Carlos Paz Y haciendo clic en Contribución Municipal Le das comienzo a la adhesión Completá los datos solicitados Para cada uno de los servicios O adherite a todos juntos A través del Ciudadano Digital Adquirirte la boleta digital Ahorras tiempo Y contribuís al cuidado de nuestro ambiente Unidos, hacemos una ciudad sostenible Gobierno de la Ciudad Municipalidad de Villa Carlos Paz ¿Cómo optimizar el funcionamiento De tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo Para la que el equipo fue diseñado 2. No guardes el módem Dentro de los cajones o muebles 3. Alejalo de la Seguimos aquí en Yo te avisé Estamos esperando la conferencia Que se llamó A último momento Que dicen que vamos a ver Qué es lo que está sucediendo Así que vamos a estar atentos Que en cualquier momento Arranca la conferencia de prensa Así que vamos a estar Atentos, atentos A ver qué sucede En la conferencia de prensa Que llamó Esteban Aviles Y el equipo de Gauria Bueno, momento de que Vayamos chusmeando un poco Algunas noticias Mira, algunas tendencias Esto, mira El oleaje fuera de control Se subió puesto motociclista y peatón Imagínate que vas por la costanera Y viene una ola gigante Y te pasa esto Miren, miren esta situación Esto tiene que ver Miren el oleaje Miren, 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 miren Miren las motos Miren, 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 miren No es terrible Sabés el golpazo que te da Porque te parece gracioso Está bárbaro Pero sabés el golpazo que te pegás No, no, no Es terrible Miren, miren Miren la ola Al final no hubo tsunami, ¿no? O por lo menos no se lo No hablamos nada, ¿no? No, no hubo, ¿no? No, no, no hubo Gracias a Dios Mira, bueno Vamos a ver el próximo Ah El oleaje A una más Esto, miren esto Astrología con rigurosidad Yo a este chico lo sigo hace mucho tiempo La tiene muy clara Es un pide muy joven Muy joven Se hizo muy famoso en la época del mundial Astrología con rigurosidad Es Juan Cruz Sirius Es de lo... Porque hay uno que es el de Boca Y el de Boca no está Veo que se pelean entre ellos Pero este bastante bien Y miren lo que dice En menos de 24 horas Hubo grandes catástrofes naturales Esto se debe a que Marte Está formando conjunción con Saturno En las vísperas del eclipse de Sol Todavía queda al menos Una semana más De este clima negativo A nivel mundial Para Argentina Esto impacta en el sistema de salud ¿Creer o reventar? Hay gente que cree Hay gente que no cree en la astrología Este muchacho La tiene muy clara La tiene muy clara Es el que dijo que Argentina ganaba el mundial Y toda la historia Bastante... Le pega bastante Pero yo quería traerlo justamente por esto Porque dice En menos de 24 horas Hubo grandes catástrofes naturales Porque no solo estuvo Lo del terremoto en Taiwán Hubo otros terremotos Hubo otros sismos En otros puntos también del planeta Pero empezaron a entrar en erupción Los volcanes Empezaron en Latinoamérica Y en Asia En Latinoamérica y en Asia Empezaron a entrar en erupción Los volcanes Y eso también tiene que ver Con esta movida Y esto dice Él dice que es Porque Marte está formando conjunción con Saturno Estamos con Marte retrógrado Dicen algunos Pero tiene que ver también Con las vísperas del eclipse del Sol El eclipse del Sol es el 8 El 8 de abril El 8 de abril Entre los 4 días Va a ser el eclipse del Sol ¿A qué hora va a ser ese eclipse? Chusmea porque A ver si nos toca Ojalá para la mañana Si lo transmitimos Todavía queda al menos Una semana más Este clima negativo A nivel mundial Y ahí está Bueno Y acá la gente Que va comentando Obviamente Lo que va diciendo El muchacho ¿No? La verdad que Está Está bueno ver Bajamos un poquito Samu A ese A ver qué dice la gente Al menos decimos Que tenemos grande chance De salir del campeón De la Copa América El resto ya todo jugado Dice Ya había dicho Que teníamos chance A ver A ver A ver Dengue ¿Se disparan los casos? Pregunta Y no hay que ser astrólogo Para darse cuenta Que sí Es terrible La cantidad de Dengue Que hay por todos lados A ver A ver Bajamos un poquito más A ver qué más dice Dengue a full En el sistema de salud mental Dice Este es muy divertido El que dice El sistema de salud Pero mental Bueno Así lo dice El astrólogo De este muchacho Que se llama Juan Cruz Sirius Que le tiene muy claro Le tiene muy claro Y que dice Que todavía Nos queda una semanita Así media Complicadita Una semanita media Complicada Bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Mientras esperamos La conferencia de prensa Vamos a ver Vamos a preguntarle A ver qué dice La gente de la conferencia De prensa Si se habilita la conferencia O qué estará pasando Vamos al próximo Samu Vamos al próximo A ver Escuchen Ah este es genial Miren Esto es buenísimo Presten atención Este chico viene grabando Y miren lo que pasa en la calle Miren 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 La gente con los bocinos Están con la bocina Es pesado Están con la bocina Están quedando aputeados Están quedando aputeados Están re locos esto Final Feliz eran conocidos Están conocidos Están re locos Para mí estaba armado Míralo Míralo Primero el muchacho se convierte Para mí estaba armado O viste que hay gente Que hace esas pavadas Que se hacen como Que se pelean en la calle Y son amigos Y lo hacen a propósito Están quedando aputeados Están re locos esto Final Feliz eran conocidos Estos están re locos Estos están re locos No, muy graciosos Muy graciosas la situación Muy graciosas la situación Me gustó Lo quería compartir Porque se hizo viral Por todos lados ¿Qué me tocas bocina? Y si va a dos por hora Hijo de Te voy a Carlos Amigo No te diles Para mí Hay veces Yo conozco gente Hay gente que hace esas pavadas en la calle Yo conozco gente que hace esas pavadas en la calle De hacerse los que se pelean Y son amigos Hay gente que se conoce Pero está divertido Está divertido Es porque este pibe Venía grabando justo Y se los cruzó Muy graciosos Muy graciosos ¿Viste? Están por agarrar las piñas No, es muy graciosos La verdad que está bueno Muy viral se hizo Vamos al próximo Vamos al próximo a ver que tenemos para compartir Ah, miren esto Miren esto Yo quiero un perrito así Mirá el perrito Mirá el perrito Mirá lo que Un amor es Mirá, mirá, mirá 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 la alegría de ese animal Qué raro que salta, ¿no? Mirá, eh Es muy bueno Mi profesor de tenis me dice que cuando no estoy pegando en la pelota Tengo que estar haciendo así Tengo que estar haciendo pasitos así Pero mirá Mirá, mirá cómo viene Mirá cómo viene Mirá Qué amor Qué hermoso Qué hermosa la brindada Mirá, mirá la alegría Está como para deshidratarlo todo Mirá Es muy bonito Es muy bonito Es una perrita es Una perrita Una perrita La alegría de esa perrita Una perrita Una perrita Hermosa Hermosa, hermosa, hermosa Bueno, algunos de los videitos A ver qué dice la gente del videito este La vida me está dando señales de comprar un perrito Yo encamino a molestar al único amigo que me tiene paciencia Eso soy yo también Se quema las patas por el calor No, es que se quema las patas por el calor Qué alegría me da ese perrito Encima es un chiba win Parece Conan Cuando volvió de la muerte Dice Siempre meten políticos Qué lindo Esto es lo que pasa cuando tienes buenas conexiones Con tu mascota No está feliz Tiene algún problema cerebral matriz Dice esto ¿Vos decís? Nah No es que esté feliz Le están quemando las patas Miren uno en la sombra Y cuando toca el suelo es un sombra Nah Es felicidad Es un chico Es porque Oh, mirá lo que estoy encontrando ¿Eh? Que es mala onda la gente ¿Viste que hay una mala onda generalizada? ¿Viste que hay mala onda generalizada? Acá pones una nota del canal En cualquier nota del canal Y te tiran la peor Siempre la peor onda Está como mal la gente, ¿no? Está como mal Te amo perrito Ahí siempre aparece una Parece Rocina No sé por qué Rocina de gran hermano Viste que es re ñoña Hiper ñoña Bueno, ahí no se acorda No, qué hermosura Qué hermosura Qué hermosura Qué hermosura Me encantó Me encantó el perrito Me encantan los virales de animales Bueno, miren este Terrible lo que sucedió Durante el terremoto de Taiwán Esto en la montaña Miren esto Va el señor Va escuchando música Va escuchando música No hay nada Y se viene Mira, ahí está el terremoto Mira, mira cómo timbla todo Mira las plantas Mira el piso Mira cómo timbla todo ¿Ves? Mira, se ve como Allá, como tierra En aquel lado Y este empieza a retroceder Empiezamos a retroceder Todo Retrocede 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 Mira, y este viene Viene escuchando música ¿No? Mira, mira Mira lo que sucede ahora Mira 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 las piedras Mira la piedra Se ríe Mira, mira, mira A ver si el chivó el auto Mirá Ya todos empiezan a retroceder Impresionante ¿No? Impresionante Va escuchando Creo que Viene en seis No, mira, mira Y aquel Aquel empieza a recular Porque ve algo Aquel empieza a recular Primero Porque ve algo ¿Ven? Este empieza a recular Primero Mirá, mirá Cómo pasa allá Mirá Mirá Y acá lo toca Le agarró Mirá Decí que agarró La parte de atrás Y no le cayó En el medio Porque lo mata Todos los que están adentro Mirá, mirá Este se salvó Porque retrocedió Mirá Es una montaña Impresionante ¿No? Lo que ha sido el terremoto En Taiwán Claro Acá pasaría lo mismo Ojo Si hay un terremoto De esa magnitud Acá En el camino del cuadrado Toda esa zona Viste que es bastante complicada Pasaría lo mismo En el camino del cuadrado Cada dos por tres Que hay una piedra ¿Sí? Por eso Lo cierran Cada dos por tres Cada dos por tres Lo cierran Aunque le han puesto ahora Como unas telas Para contenerlo Para que no se caiga ¿No? Pero así mismo Puede pasar esto Mirá, mirá No, está horrible Está horrible Está horrible ¿Qué sucede? Bueno Los virales Los virales Los virales Pasemos a otro A ver qué dice A ver ¡Ay! Miren lo que pasó Se desbordó El inodoro De un Boeing 777 En pleno vuelo Y el olor obligó Imagínate el olor a la cacón Al comandante A regresar al aeropuerto De origen La baranda Que entremos a casa Vamos a trusnear esto Sí, entremos Los pasajeros Que iban desde Frankfurt A San Francisco En un avión De United Airlines Experimentaron Una situación desagradable Por el mal funcionamiento Del baño Qué feo Que vas al baño Y cuando tiras la cadena Se te quede todo ahí No solo que se te quede Que se te rebalsa Esa situación de mierda Literalmente En un vuelo reciente De United Airlines Desde Frankfurt Alemania A San Francisco Californianos pasajeros Vivieron una desagradable Experiencia Debido a un problema Con uno de los inodoro Del aeronave El cual desbordó Su contenido En la cabina O sea Que el tipo iba manejando Entre la cacona De la gente La aerolínea Pero ¿Cómo? ¿No lo vacían a eso Antes de empezar? ¿Qué? ¿Cómo es la situación? No entiendo La aerolínea confirmó El incidente Claro A lo mejor se olvidaron De vaciarlo La aerolínea confirmó El incidente ¿No lo podés largar Desde el aire? Que haya una compuerta Total imaginate Eso De tan lejos Nada Te cae una gotita Nada ¿Me entendés? Se evapora en el camino Creo yo ¿No? La aerolínea confirmó El incidente ocurrido El pasado viernes En el cual El vuelo 59 Tuve que regresar Hacia el territorio limán Luego de que los esfuerzos Por solucionar el inconveniente Resultaron infructuosos Yo me los imagino Con la sopapa Saca, 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 saca Con la sopapa Tratando de solucionar Que la cacona se vaya El vuelo 59 Regresó a Frankfurt Tras un problema De mantenimiento Con uno de los baños Del avión Y con portavoz De la aerolínea Al medio estadounidense De US Sun Bueno A ver ¿Y qué más? ¿Qué pasó? Este evento Se suma a una serie De incidentes recientes Que han afectado Tanto a la aerolínea Como a Boeing El fabricante De la aeronave Implicada Un Boeing 777 Entre ellos Destaca el aterrizaje Anticipado de un vuelo Después de que parte Del ala comenzara A desintegrarse Qué lindo Que se desintegre Un ala en pleno vuelo Qué divertido Así como en otro caso En el que un avión Perdió un neumático Durante el desperfecto Eso lo escuchamos Es el del que perdió ¿No? Bueno La cuestión de que El avión tuvo que volver Porque el desperfecto Era tanta la baranda Imagínate Y tener la cacona Dentro de la cabina Claro Volvamos a solucionar esto Qué situación horrible Qué situación horrible Qué situación horrible También para los que viajan Porque hay gente que viaja Y que viaja Con el tiempo justo ¿No? Y que te pase una cosa así Que tenga que volver El avión Mirá Ahí lo vemos Al avión De United Para los pasajeros Afectados por el incidente Del vuelo 59 La aerolínea Ofreció alojamiento En hoteles Y los reubicó En otros vuelos Al día siguiente Perdiste un día En un esfuerzo Por mitigar Las molestias ocasionadas Esto es lo que Informó el San Francisco Cronin Este nuevo incidente Destacó la necesidad De mantener Altos estándares de seguridad Y mantenimiento En la industria Aeronáutica Qué loco Qué loco Impresionante Impresionante Ahí estaba El vuelo 59 Un vuelo de nuevo Literalmente Ahí está Ay, esto es un amor Es un amor Miren el momento Del terremoto Cómo las enfermeras Cuidan a los bebés Miren A los recién nacidos Miren 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 Las chicas no se fueron Están ahí Mira Esto es un amor No le esfuerzo A las chicas Por mantener A todos A todos Los niños Mira Me corren Pero no se van No se van A sentarme Mira No Qué impresionante La verdad Que Qué dice ahí Samu Pero mira 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 Qué amor Mira Mira Cómo los agarran Todos Agarran A todos Para mantenerlos A todos Juntitos En el medio Del terremoto En Taíba Qué amor Las enfermeras Normalmente Es un laburazo Impresionante Tendencia Tendencia Ay bueno Y ahora Dejamos La tendencia Del amor A esto Que es un amor También ¿Le gusta el chinchulín? Chicos ¿Le gusta el chinchulín? Samu ¿No te gusta el chinchulín? ¿En serio? Mirá Vos Encontramos una comida Que a Samuel No le guste Todo un logro Flor ¿Te gusta el chinchulín? No Tampoco Por eso se casaron Chicos Porque ninguno De los chinchulín ¿Constanza ¿Le gusta el chinchulín? ¿No come mucha carne Flor? No Claro Y menos el chinchulín Sanguche de chinchulín No sé Yo no digo no Porque mirá Hay que probar ¿Constanza? Mirá Sanguche de chinchulín Ahí le ponen Mirá El chimichurri Mayonesa La mayo Y la mayo Tiene que ser casera Y el chinch Desbordante El chinchulín Sí No será mucho Mirá 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 Ahí va Con papas fritas Obviamente Y se lo va a comer El ataque de hígado Que te puedo llegar A agarrar Comer tanto chinchulín Yo como chinchulín Pero no tanto Como un poquito El sándwich De chinchulín No existe El sándwich de chinchulín Ahí está Le ponemos el chimí ¿El choripán Te gusta Sándwich Sí Pero en lugar De choripán Le pone El chinchulín A mí me gustó A mí me parece Que está Ricaso No sé Me da Me da la sensación Me da Me da Me da Me da la sensación Que está ricazo A ver Veamos Qué dice la gente Samu Por Dios Sándwich de chinchulín Comería eso Pero de molleja Y proboleta No chinchulín Ah, de molleja También Yo comí Acá en Carlos Paz Había Yo no sé Si sigue habiendo Si alguien Conoce algún lugar Que me avisa Que conoce El lomo de molleja Comíamos lomo de molleja ¿Saben dónde estaba? Un local Que está Donde ahora está Tribunales Está la gente De tribunales Ahí La torre Lomitos la torre Se llamaba Nosotros íbamos a comer Con mis amigos En lomitos la torre El lomito De molleja Era carazo Pero qué cosa más rica Terrible La molleja Sí, Samu Tampoco Pero Danita la molleja Ay, qué tipo Impresa Por Dios Bueno, está bien Coti la molleja La molleja Ya sí Sí, pero recién se enteran Que existe el chinchupán Sí, recién me entero Yo también Que existe el chinchupán Nunca había visto El chinchupán Hasta morcipán Habíamos visto El vacipán El morcipán El vacipán El de vacío Ya, claro Había sí Había un Que hacía Sándwich de asado ¿Cómo te masticar La costilla, por ejemplo? Sándwich de asado Sándwich de asado Bueno Cuando el choripán Se puso caro Pareció el morcipán Cuando se puso caro Pareció el chinchupán No me imagino Cuál será el próximo Dice ¿Es caro el chinchulín? ¿O es barato? ¿Las hachuras Son caras o baratas? Bueno, nada es barato Nada es barato ¿Viste? Así no me llaman Alguien se come unos chinchulines Acompañados de pan Claro Un pedazo de chinchulín Un pedazo de pan Y así Sí, pero no es lo mismo A lo que voy yo Es que es un montón Es contundente Cuando lo mordés ¿Qué onda? Porque nunca comí el chinchulín Así Siempre comí el chinchulín Cortándolo Ahora ¿Cómo cuando lo mordés Que tirás así Con el chinchulín Es raro Los mil millones Cubrieron el sándwich De chinchulín Van por buen camino Pero yo no sabía Dios mío Qué asco Dice Que debe ser vegana La persona Mamita Yo en mi experiencia La hamburguesita Que dice Este prototipo Bueno, acá hay una ¿Qué es esto? ¿Hamburguesa de qué? Ah No, no es chinchulín Hay algo más ahí No, no ¿Qué es esto? ¿Hamburguesa en chinchulín? Ah, sí Parece ¿Qué? ¡Hamburguesa de hígado! Parece hígado Es de chinchulín No, qué locura Es raro el prototipo A ver A ver Cuénteme si comen o no comen La hamburguesa de chinchulín La última vez que comí esto Mejor ni te digo como termine Si estás fuerte de esto Me voy a comer Si no, pensalo 40 veces Lo que yo decía El ataque de hígado que te da Porque yo estoy acostumbrado a comer Un pedacito Cuando sí Pero todo No sé si me da para comer Sin chupar nada nuevo Hay una parrilla Al paso cerca de la estación Interfección que los vende hace años Bien Bueno, no lo sabíamos Yo nunca lo vi Yo nunca lo vi Juro que nunca lo vi Pero bueno ¿Seré milenio? Banco, pero sin mayonesa Bro Dice Bueno, vea, a mí también Yo con un poquito El chimichurri Poquito No me gusta nada Que sea excesivo Porque te invade mucho El gusto del otro Si no comes un chimichurri Con pan Es como muy fuerte El chimichurri Tiene que ser justo Medido Lo justo y necesario En el churri también No me gusta el churri Que tiene mucho Mucho chimichurri Tiene que ser poquito Me como uno de esos Me explota el hígado Claro, amigo Sí, yo pienso lo mismo Bueno, no Yo no soy fuerte de estómago Tengo un problema Que no soy fuerte de estómago Porque no estoy acostumbrado A comer esas cosas tan potentes Pero bueno Mi estómago Y estómago Que sí estómago Bueno Ahí estaba entonces La tendencia Los japoneses Tienen cada juego Miren esto Esto es terrible, gente No, no Esto es terrible Miren, miren Miren lo que es eso Miren Son re Re morbosos Los juegos de los chinchurri De los chinchurri Los japoneses Me quedé con el chinchurri Chicos De los japoneses Mira, mira, mira Imagínate Pero es como si te dieran una paliza No, los japoneses Son geniales para inventar juegos Chicos Son terribles Mira, mira Y ahí llegaste Mira, ahí va Mira La primera saltaste Mira La segunda Saltaste Ay, y cuando te agarró El palizón que te mete Todo eso Mira, mira, mira Te pega arriba Te pegan las patas Te pegan en el cuerpo Chicos Es un montón No, yo no levantaría Las piramitas Ahí Ni así Y me pegan las bolitas No, no, no Es terrible Míralo, míralo Chicos Son todos iguales Los participantes Parece que Fue siempre el mismo Portagonia Ay, pobre No, el dolor En la canilla ¿Sabes lo que te pegues En la canilla? El dolor El dolor En la canilla No, ese es el argollo ¿Verdad? Mirás El argollo No, bueno Señor ¿Para qué partí? Mira, mira Echo del pego en la cabeza Mira Chicos No está bien Ese señor Es muy bueno Los japoneses inventan Cada juego Ahí Son Viste que los cintos Mostraban una vez De los juegos japoneses Así son los realistas en Japón No, no, no Programón Dice Cuéntame Son vidas muy monótonas Estos programas son geniales Dice Claro La vida es muy monótona No tienen nada Imagínate No tienen inflación No tienen nada Necesitan algo Que les sacuda la vida Nosotros vivimos En una montaña rusa Por eso Imagínate ¿Sabes cómo debe picar? Dice Como cuando Homero iba a Japón Viste Mira Hay uno que Ahí dice ¿Ves? Como cuando Homero iba a Japón Sí Hay un programa De los Simpsons Capítulo de los Simpsons Que Homero iba Nosotros castigamos la ignorancia Y cuando no respondían Les hacían hacer De todas las señales Superiores Muy bien Muy divertido Bueno Momento paranormal ¿Viste que últimamente Siempre tenemos un momento paranormal En el programa? Momento paranormal de hoy Presten atención Se murió una persona Y En el medio del velorio Se mueve Una de las coronas Mira Mira cómo se mueve la corona Mira cómo se mueve la corona Un montón chicos Y se mueve sola Mira Mira la gente Mira la gente Mira Para mí que al muerto A esa persona No la quería Le saca la corona ¿Y qué? No, no, no Para mí Esa corona La hay que sacarla Claro, ¿no? Quítate Noel Quítate Noel Que no has dejado A ver si hay un lado Que lo que se puede Señor ¿Dónde tiene miedo? Feliz tía Tú estás feliz Tú estás feliz ¿Estás feliz? ¿No estás feliz? Tú estás feliz tía Tú estás feliz tía Gracias tía Gracias por estar Gracias tía Gracias tía Gracias tía Para mí no se banca ese De la corona Para mí no se banca ese de la corona Te amamos rarazos Te amamos tía Se mueve raro Se mueve de una manera extraña No es como Se mueve como Porque si no La están manipulando Pero se mueve raro Horrible A mí me pasó algo así Primero que no sé Quítate Noel Quítate Noel Que no nos dejas mirar Pero Noel Se volvió a cruzar Noel Feliz tía Tú estás feliz Tú estás feliz ¿Cómo estás feliz De estar muerta La señora? Cada uno interpreta Como quiere Viste el mensaje Yo interpretaría otra cosa Para mí yo leería El nombre de la persona Ahí Digo Ahí está Tiene No sé Juan Pérez Que se vaya Porque el muerto No lo quiere acá Te amamos tía Te amamos tía Te amamos Y sí Yo también le diría Te amamos Para no me tire Las patas de noche Claro Y ya te amamos Sí Genial Horrible Yo no sé La gente se quedó En esa región del mundo Siempre pasan cosas raras Sí Es real Ni en pedo me quedo ¿Sabés cómo salgo corriendo? Lo mismo Fue el viento Fue el viento No, no Fue el viento Pobre Noel Correte pedazo de pavote Quitate Justo porque ¿Por qué? Porque se pone en el medio Justo cuando estamos filmando Se va cagando de risa el pendejo Mirá Quítate Noé Quítate Noé Quítate Noé Quítate Noé Quítate Noé Está medio en pedo Noé Raro Raro Noé para mí está en pedo Noé para mí está en pedo Bueno Bueno Algunas de las cosas Que Rarísimo Gente Yo no me quedo ahí Ni dos segundos No me gustan los velorios De por sí no me gustan los velorios No es algo que me Que pueda ir No sé Me afecta mucho Me afecta mucho Me afecta mucho Voy hasta la puerta Pero no No paso Voy a la puerta Saludo a la persona Que tengo que saludar Y tiene que ser muy amigo Muy cercano Tiene que ser Para que vaya a un velorio Si no no voy a velorios Definitivamente no voy a velorios Pero bueno Para que tengamos en cuenta De las situaciones raras Que se viven en un velorio Y si es así Yo directamente les digo Me voy Me voy Pasamos al próximo Ay Miren esto Esto mira Esperá Samu Voy a leerlo primero Mauro Zeta lo publicó Es en Córdoba Un efectivo de la policía Fue alertado Por una madre con su hijo En situación de calle Al llegar Le dio comida Le dio abrigo al menor Y terminó siendo abrazado Por la mujer Miren que fuerte Y es lo que dice Mauro Zeta Dice Que estos policías sí Estos son los policías que sí Policías que sí La historia de Mariano Míralo Míralo que es Impresionante Míralo Siempre un perrito Acompañando Mira el nenito Y ahí va el policía El policía le llevó la comida Ahí está Esto lo van viendo Por las cámaras Porque lo alertan Al policía Porque mirá Le lleva el abrigo Porque estaba desabrigado Estos días está fresco A la mañana temprano Le dio comida Fuerte Muy Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Esa situación La vamos a ver mucho Porque hay gente Que se está cayendo Imagínense Hoy veía los números Para Que para El nivel de indigencia Es de 500 mil Para abajo Ya es nivel de indigencia O sea que estamos Todos en ese nivel Estamos casi todos En ese nivel Porque los trabajadores Pocos trabajadores Ganan Más de 600 Muy poquitos Ganan Más de 600 Y por debajo De 600 Estás Para no ser pobre Tienes que tener Más o menos 900 Para no ser pobre Está bien Lo podés ganar Si trabajan Dos En la familia O tres Lo alcanzás Pero si Ganás menos De 900 Estás por debajo De la línea De la pobreza Más de 900 Por arriba De la línea De la pobreza Esto es lo que Decían los centros El centro de almaceneros Y 900 Sería El pobre Para abajo Y 600 500 y pico Para abajo Ya es indigencia Estamos casi todos En eso Y esa es la situación En la que estamos viviendo Hay gente que dice Estamos bien ¿De qué? No sé No entendería De que estamos bien No, no estamos bien Y baja la inflación Sí, baja la inflación Pero Vieron lo que bajó El consumo De la gente El 30% En los supermercados Y almacenes 30% Y eso no es porque La gente No quiere comprarlo Porque no puede Si baja el 30% Que sí Que la gente Que no come Que no come O sea después Hoy creo que va a estar Con Pablo Giachero El centro de almaceneros Y mañana Si puedo Les voy a robar Algunos ¿Eh? Sí Les quiero robar Los gráficos Para que los mañanas Si puedo Les robo unos gráficos A Pablo Va a salir hoy Al mediodía El centro de almaceneros Y Les voy a robar Unos gráficos Al centro de almaceneros 10,4 La inflación Genial Fantástico Pero ¿En base a qué? A que no consumimos A que no compramos Y a mí me dicen inflación Y yo fui al supermercado Ayer Y gasté Mucho más Que el otro Una barbaridad Pero mucho más Bueno Impresionante ¿No? Como Esa mamá ahí Que está Pidiendo Que está vendiendo algo Algo vende Miren Ahí va el policía Se sienta Le lleva comida Al niñito Y le lleva Ahí le da comida Y en la próxima imagen Ahí saca Una camperita Durísimo Aplauso para ese policía ¿No? Aplauso para ese policía Aplauso para ese policía Fuerte 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 Ay Dios mío Qué duro Esas cosas ¿No? Qué duro A ver qué dice la gente Es a mover Te eliminé Bueno Ahí lo buscamos ¿No? Para ver qué dice la gente Porque viste que siempre Criticamos a los policías Pero está bueno cuando los policías Hacen esto ¿No? Esos trabajos lindos Ahí Ahí está Ahí vemos qué dice la gente A ver qué dice Me emocionó mucho Qué bien Yo como publicita Starling ¿Viste? A Full están Hay policías que ayudan Otros que cagan a palo Trabajador Claro Publicitan en ex Porque es de ellos Es de él Policías que sí Dicimos Mirá Ya la gente Qué difícil Que es los haters Policías que sí Dicimoslo un poco Mauro Pero policías que sí Claro que sí Periodistas que no Le dice el otro Me hizo llorar Bueno ahí va Cuánta falta me hace esto Este gesto Multiplicado por miles Que hoy salieron a pedir A la calle Por culpa de los despidos Es durísimo Los despidos Gente Hay cosas que no puedo leer Porque me da mucha pena En un par de años Lo meten cana Si ves un pibe en la calle Pidiendo y no se te mueve un pelo Felicitaciones Te moriste en vida Fuerte la frase Está buena Me da lástima al perrito Le dice No le dan lástima a la criatura Que no Qué mal que estamos Gente Qué mal que estamos Qué mal que estamos Hay gente que Que es complicado Yo los Yo leo Qué raro Que no los ejecutó Por la espada Qué mal que estamos Gente Hubiese preferido No leerlo Yo me emociono Me quedo con lo bueno Y aparece Todos los haters Que hablan El odio Cuánto odio Gente Nada bueno Va a salir del odio Sépanlo La piscina La pileta Estaba en el último piso Vieron que veíamos ayer Uno que estaba en la pileta Mientras lo agarraba el terremoto Bueno Miren lo que pasó El agua Lo que ven que va cayendo Es el agua de la pileta En el terremoto Mirá El agua de la pileta Va cayendo En el terremoto De lo que se zangolotea Que se cae el agua Esta gente está mirando Por otro lado Mirá Rarazo ¿No? Parece una cascada Se vació la pileta Sí, no Rarísimo Rarísimo Lo del terremoto No sé si Había Había varias del terremoto No quise poner todas Para no aburrirlos Pero es impresionante Impresionante Veamos Veamos otro Pasemos a otro Pasemos a otra A ver que Que hay Que hay dando vueltas El próximo Esto es Bueno Hablando de lo mal Que está la Argentina Miren esto Vos Vas a trabajar A tu Laburo Y tenés que hacer Cola Para ver Todos los días Esto ¿No? Te presentás En el CONICET Con toda la incertidumbre Del mundo Porque hay una persona Que te dice Si podés entrar O no A trabajar Si fuiste despedido No es terrible Y tienen que hacer Toda esa cola Los trabajadores Nuestros trabajadores Los científicos ¿No? Que duro Gente Que duro Que duro Y esto no tiene que ver Con defender Que en el Estado Hay que Puede ser que hay ñoquis Si hay un montón De ñoquis En todos lados Un montón De ñoquis En todos lados Pero hay un montón De gente trabajadora Hay un montón De gente trabajadora No creo que sea tan difícil Identificar al ñoqui No es más fácil Identificar al ñoqui Y sacarlo al ñoqui Y dejar al trabajador Y no hacerle Pasar por este momento De incertidumbre Todos los días Que llegás a laburar Y no podés entrar A hacer tu laburo Porque tenés que esperar A ver si Hoy te tocó a vos O no te tocó Duro No sé Había otro sistema Me parece No sé No sé No sé La verdad que no sé Si quiero esto No sé No sé Me cuesta mucho Me cuesta mucho pensarlo Me cuesta mucho pensarlo Hago un poquito de empatía Imagínense que todos los días Tenés que ir a hacer esa cola Y que en un momento Llegás y listo Afuera Porque hay gente Que tiene hijos Que tiene familia Durísimo 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 Bueno El próximo Algo de lo que está pasando Ah Miren esto Julio Cobos Quiere que Cambiemos El uso horario Argentina Tiene un desfasaje Entre la hora oficial Que es menos 3 Y el uso horario Que realmente nos corresponde Que es menos 4 Y esto provoca Varios inconvenientes Por eso Presenté un proyecto Para modificar El horario Oficial En todo el territorio Nacional Y llevarlo Al horario Al uso Horario Correcto Mira Ese es el que nos Corresponde a nosotros Ese El menos 4 Dice Se encuentra Casi en su totalidad Dentro del uso horario Argentina Dentro del uso horario De 4 horas Al oeste De Greenwich Solamente la zona Cordillenana Ingresa en el uso Menos 5 Sin embargo Usamos la hora De uso menos 3 Además parte de Brasil Paraguay Bolivia Venezuela Y Chile Hoy están en el uso Menos 4 Esto es un Esto 20.000 veces Pero 20.000 veces Lo han Lo han discutido Y Algunos te dicen Si No es para ahorro No es para ahorro Bueno Es un lío Miren la cantidad De uso horario Que tiene Rusia Chicos De lo grande Que es Rusia La cantidad De usos horarios Que tiene Impresionante Bueno Nosotros deberíamos Tener la misma Hora de Brasil Que sería Una hora menos Me parece ¿No? ¿Brasil tiene una hora Menos que nosotros? ¿O una hora más? ¿La fecha? ¿La fecha del año? A ver Vamos a ver Vamos a ver Hora en Brasil Y Les digo ¿Qué hora es en Brasil? ¿11.32 en Brasil? ¿Ahora está igual Que nosotros en Brasilia? Bueno ¿Hora en Brasil? ¿Ahora la misma? ¿La misma que nosotros? ¿La misma que nosotros? Bueno ¿Qué sé yo? ¿Cómo quiere cambiar la hora? Había una época Que se cambiaba la hora Creo que en la época De Alfonsín Del presidente Alfonsín Sí Me parece que en la época Del presidente Alfonsín Se cambiaba la hora Y de Menem también Me parece En la época de Alfonsín Menem había cortes de luz Programados Entonces de tal hora ¿Ustedes se acuerdan? ¿Vos te acuerdan? ¿Sí? Había cortes de luz Programados Entonces vos tenías Un horario De tal hora a tal hora Dos horitas sin luz Estaba complicada Esa época también ¿No? Vivimos siempre Complicados los argentinos Bueno Y se cambiaba la hora En octubre Y se volvía en marzo Y se volvía en marzo ¿Eh? Creo que Era un lío en ese momento Así que te cambiaban la hora En octubre Y volvía en marzo Era para la luz Supuestamente Y todo eso Bueno ¿Cómo quiere volver a hacerlo? Vamos a ver En qué va a quedar todo eso Vamos a ver En qué queda Pasemos al próximo No Vamos a hacer un par más Y vamos a ir Al corte Ah, miren esto Lo traje porque Miren Esta Argentina Fue a Caracas A Venezuela Y Mirá cómo es el supermercado Viste cuando al supermercado Le falta de todo Y decís Vamos a terminar Como Venezuela Sí La heladera de quesos Mirá Venezuela En Caracas Toda la variedad Son las opciones del jamón Mirá todas las opciones del jamón Ah, eso era empaquetado Porque si no acá Tenés todo por peso El sector verdulería Está full Acá tenés Verduras sueltas Y envasadas De típicas Acá si querés comprar Paquetitos Qué rico Jujitos naturales La cantidad de marcas De ketchup De salsas Lo mismo con las mayonesas Mirá la cantidad De mayonesas Que encontrás en Caracas Por acá tenés Todo lo que es galletita Que llega hasta el fondo Mirá las leches De almendra De arroz Toda la variedad Que hay Y marcas Todo esto Son yogures Toma Viste que a veces Uno no Nosotros desde acá Decimos una cosa Y a lo mejor Allá es otra Viste Es raro O sea que el 95% De los salones Mienten Según ella No sé si mentira Pero a lo mejor Era en un momento Nosotros nos imaginamos Que es todo el tiempo Y no, no es todo el tiempo En algún momento Esa variedad de productos Está con nosotros Ahora en esta habitación El clásico meme Ese El clásico meme Pero bueno Pero lo está mostrando Y vos lo estás negando Y vos lo estás negando Es loco Es loco negar Es loco negar Lo que te están mostrando En algún momento Puede haber habido Desabestecimiento Pero ahora no lo hay No, bueno La gente Bueno y toda la gente Obviamente Que los que están En contra de 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 Maduro Y todo eso Van a La propaganda De la guerra Bueno Ya está Ahí está No, no voy a leer Los mensajes Porque me Este Espera, espera Espera Samu Que lo voy a Voy a contar El contexto de esto Voy a contar El contexto de esto Esto que van a ver Ustedes ahora Tiene que ver Esto es todo lo viral Del momento Tiene que ver Con que Benedetto En la noche De noche Jugando Boquita En Bolivia En la altura De Bolivia Benedetto Pegó un Zapatazo Y pegó En el travesaño El penal No entró Erró el penal ¿No? Pegó en el travesaño Y salió la pelota Bueno Y bueno Y la gente Que son rapidísimos Los argentinos Dicen Este es Benedetto Cada vez que define Un penal en boca Y ahí empiezan Y ahí empiezan A hacer esto Miren Miren lo que es Miren Intenta meter el gol Mirá Mirá Ahí va Benedetto Es Benedetto Definitivamente Es Benedetto Mirá Mirá No entra No entra No entra Ni con la mano Qué desgraciado Ni con la mano Ni con la mano Bueno Ahí estaba Entonces No Divertido Muy divertido Muy divertido Nosotros vamos Ahora sí 11 y 37 de la mañana Vamos a tomar contacto Con Sofía Pérez Que está en la Municipalidad De Villa Carlos Paz Hoy ha anunciado Una conferencia de prensa Y queremos saber El pueblo quiere saber De qué se trata Sofía ¿Cómo estás Marce? Sigo escuchando un ruido Como alguien gritando No sé qué es ese sonido Si no lo pueden corregir Ahí está Muchas gracias Acá estamos Así es Con Soledad Zacarías Secretaria de Coordinación De Gabinete Con un anuncio Que emiten Desde aquí Del Ejecutivo Municipal Que se trata De lo que es un balance De lo que ha sido El año 2023 ¿Cómo estás Sol? ¿Es así? Hola Sofía Hola Marce Buen día para toda la audiencia Bueno muy bien Como dijo Sofía Nosotros en esta altura del año Hemos culminado Con un trabajo profundo Que tiene que ver Con la presentación Del balance Del 2023 Al Tribunal de Cuentas De la ciudad Esto arrojó Un saldo positivo Fue un esfuerzo Muy grande Que desde agosto Nosotros ya Veníamos trabajando Cuando el intendente Esteban Aviles Asumió En su mandato Con la nueva estructura Orgánica ¿No? De comenzar a reducir El gasto público En la eliminación De secretarías Y direcciones Y además Eso se fue profundizando A través de la quita Del 20% En los salarios De la planta política Para siempre Por una ordenanza Y así Los congelamientos De lo que tiene que ver Con el salario De la planta política En futuros aumentos Todo esto Es un trabajo profundo Que se fue analizando En distintas etapas En diciembre Se alcanzó El 40% De la reducción De la planta política Y también Estuvimos trabajando En conjunto Con todas las áreas Como bien dijo El intendente Recién en la conferencia De prensa Para reducir El gasto público Y para optimizar Los recursos Del estado Que en el 2023 Realmente lo hemos pasado Y hemos atravesado En una incertidumbre total A nivel económico Y social Pero sin embargo El municipio de Carlos Paz Como lo viene haciendo En el 2011 Vino trabajando Con prudencia A nivel económico En distintas medidas Que se han tomado En primer lugar Siempre destacar La participación activa De las instituciones intermedias Que también se autogestionaron Hemos trabajado en conjunto Para que los vecinos De la ciudad También tengan sus actividades En todo el 2023 Y por supuesto Los centros vecinales Que también nos acompañaron Bueno Este es un resultado En conjunto Que nosotros realmente Marce Estamos muy satisfechos Más allá De las inclemencias Que tuvimos en el 2023 A nivel nacional Y a nivel provincial Bueno sabemos que Las primeras medidas Que se tomaron en agosto Fueron En el municipio de Carlos Paz Fue pionero Empezar a reducir El gasto público Y también por supuesto En la eficiencia De los gastos Y la optimización En cada una de las áreas También hablabas Soledad De una deuda Que venían Desde cuando recibieron El gobierno en el 2011 ¿No? Si Nosotros hacemos una foto Que es una foto Realmente de la gestión De Carlos Paz Unido Cuando recibimos el gobierno En el 2011 Recibimos una deuda Que representaba Más del 65% Del presupuesto En ese momento Era muy difícil Comenzar A revertir Esa situación Sin embargo De manera gradual Se pudo empezar A reducir esa deuda Con mucho trabajo Como te dije recién Marce Con el trabajo Interno A nivel económico Pero con valores Profundos Que tienen que ver A no gastar Más de lo que ingresaba Empezar a reestructurar El tema De la economía Dentro del municipio Optimizando los recursos Y así pudimos reducir Si nosotros Hacemos hoy Una comparativa Del 2011 Al 2023 La reducción De esa deuda Llegó al 83% Y estamos hablando Que la deuda Existente Al 2023 Es el 10% Nada más Del presupuesto oficial Bueno Marce Sole ya te está Escuchando Bien Sole Que momento Complicado Bueno Que los números Estén saneados Es bueno Eso también Y que también Este año Va a ser un año Difícil Como viene Veíamos Que había caído Un poco La recaudación A nivel Nacional Como viene El gobierno Local Bueno Es un reflejo De lo que pasa En la nación Pasa en los municipios Marce Nosotros tuvimos Un 2023 Muy desafortunado Porque sabemos Que las tasas Municipales Quedaron en el 60% De incremento Contra una inflación Que terminó En el 211% En el mes De diciembre Y con respecto A lo que se vino A partir de enero Del 2024 También somos Muy prudentes En el día a día Porque esto es Minuto a minuto De las medidas Económicas Que está tomando El país Y nosotros Como municipio Siempre Tratamos De cubrir Tanto la deuda En el momento De diciembre Con los ahorros Que fue haciendo El municipio Y poder sortear Con éxito El tema De que los vecinos Obviamente Por una cuestión Económica Y social Que están atravesando Lo último Que dejan Para pagar Seguramente Va a ser El impuesto Municipal Sin embargo Nosotros tuvimos Una buena decisión En los primeros meses De este año Que fue El beneficio Que tenían Los vecinos De la ciudad Con respecto Al beneficio Del 30% Si pagaban De manera total El año 2024 Y eso También ahorraban En el tema De que En todo el 2024 Se quedaba congelado En ese 30% Yo creo que hoy El agradecimiento Profundo Que tenemos Como gobierno Es a los vecinos De Carlos Paz Que a partir De las adversidades Que tuvimos En el 2023 Continuaron El municipio Continuó Prestando El servicio Tanto de salud A nivel Interés turístico Social De deportes Nosotros nunca Dejamos De prestar servicio Ni de realizar obras Y en ese sentido Si tuvimos Una estructura Profunda En lo que es El achicamiento Del gasto público Para poder tener Este resultado Obviamente Que es un resultado Es una foto El 31 De diciembre Del 2023 Y hoy La realidad Nos marca Como decís vos Otro desafío Importante En este año 2024 Porque las medidas Económicas Que está tomando A nivel nacional El presidente Por supuesto Que nos afecta A todos los municipios Sí, la verdad Que sí Se complica Sole, empieza El cedulón ¿No? A partir de Este es el último Que se entrega Sí Sí, en el mes de abril Va a ser O sea, ya le llegó A su casa El último cedulón Impreso A partir de mayo Los que todavía No se han adherido A la boleta electrónica Los invitamos A todos los vecinos De la ciudad Para que se acerquen Al municipio Y si no A través de los centros Vecinados Las instituciones Intermedias Tenemos también Un cronograma En el cual Hay facilitadores En los cuales Las personas Que no sepan Cómo acceder A través del teléfono celular O una tablet O una computadora Para hacer la adhesión De la boleta electrónica Va a haber facilitadores En todos estos puntos Para que se puedan acercar Y puedan tener Ya a partir de mayo La boleta electrónica Vía mail En el caso De que no se adhieran De manera voluntaria Lo pueden venir Directamente al municipio Nosotros les explicamos El procedimiento Y si no Pueden imprimir El cedulón A través de la página web Y pagarlo En cualquier rapid pago Perfecto Perfecto Bueno Sole Te dejamos Que sigas En la rueda de prensa Sí Sofi Te escucho No, no, no Nada Perfecto Completo Marce Pensé Que estaba hablando Queremos agradecerte Sole Y obviamente Hay un poquito de delay Sí, sí Hay un poquito de delay Gracias chicas Gracias Sofi Gracias por el tiempo Sole Bueno Espero que haya sido Clara la información Muchísimas gracias Por esta oportunidad Y un saludo para toda la audiencia Un abrazo Gracias Sole Muchas gracias Ahí está Marce Bueno Este anuncio Por parte de la municipalidad Del superávit ¿No? Sí, sí, sí Importante Bueno Obviamente que Va a ser importante Para este año Sofi Porque este va a ser Un año complicado Ya estamos viendo Los números Que son durísimos Sofi Exacto ¿No? Eso también es importante Para arrancar este año Como explicaba Muy bien La Secretaría De Coordinación De Gabinete Este año difícil 2024 2024 No solamente Para el país Sino para todos Por supuesto Los municipios Que nos afectan En lleno Ya lo estuvimos viendo Con el tema Del transporte público De pasajeros Tan cual La verdad que Va a ser un año Muy complicado Bueno Sofi Gracias Te dejo seguir trabajando Te mando un abrazo Gracias Marce Un placer como siempre Un abrazo Ahí está Sofi Pérez En vivo y en directo Desde el municipio Villa Carlos Paz Esta es la presentación Nos decían Que podíamos tener Una conferencia de prensa Esta es la presentación De el superávit Que tiene el municipio Del año pasado De las cuentas Bien ejecutadas Del año pasado Que dan este superávit Obviamente Momento de que Hagamos pausa Y ya venimos con la última parte Del programa No se vaya Y veamos una radio Que te haga compañía Todo el día Con las canciones Que más te gustan Y que te hacen bailar Que bueno que vos Te muevas con nosotros Move Radio 89.1 Move Vení a Genesio Y arrancá la vuelta A clases con todo Encontrá lo mejor En tecnología Computación Y muebles de estudio Tres cuotas sin interés Con Visa Master Y crédito Genesio O cinco sin interés Con Naranja X Compra online En genesiohagar.com.ar Ser Clima presenta Temporada Verano Para que el calor No sea un problema Tenemos aires acondicionados Tradicionales E inverter Con los cuales Podés ahorrar Hasta un 40% De electricidad Además Tenemos todo Lo que necesitas Para climatizar Tu piscina Y poder disfrutarla Por mucho más tiempo Con tu familia Y para que te luzcas Cocinando con tus amigos Vení a conocer La línea gourmet Tromen De hornos y barrillas Ser Clima Hace que tu verano Sea perfecto Vení a asesorarte En nuestro local En San Martín 2290 O podés hacer tu consulta Al teléfono 3541 359051 Y ten en cuenta Que en Ser Clima Tenemos todo Para climatizarte En verano O invierno CPTV 10 años Junto a vos En la vía pública Convivimos todos Peatones Y conductores Como peatones Los cruces de calles O avenidas Realizarlos Siempre en las esquinas Si la senda No está pintada Imaginarla Los niños pequeños Deben ir tomados De la mano De un adulto Si viajan en vehículo Los menores Los menores de 10 años Deben ir sentados Atrás Protegidos en un sistema De retención infantil Adecuado a su talla Y peso Hasta los 4 años Es conveniente Sentarlo Mirando hacia atrás Para evitar Severas lesiones Cervicales Ante una colisión Es un mensaje De concientizar Para prevenir Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por eso, seamos solidarios. Usa el aire siempre a 24 grados y solo en los lugares que estás habitando. Utilizando responsablemente la energía, mantenemos un servicio de calidad para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable. EPEC, la energía de Córdoba. EPEC, la energía de Córdoba. ¡Qué bueno que vos te muevas con nosotros! MOV Radio 89.1 MOV. A través del Ciudadano Digital. Adquirirte la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. Teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el modem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el modem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conecta todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. Debido al fuerte aumento dispuesto por el Gobierno Nacional sobre el costo de la energía y la quita de subsidios, el gobernador Martín Yallora, junto a las autoridades de EPEC, del Banco de Córdoba, FASE y Fesescor, decidieron implementar una serie de medidas para ayudar a las familias y comercios cordobeses a pagar las facturas que recibirán en los próximos días. Los usuarios residenciales de toda la provincia de Córdoba, tanto de EPEC como de las cooperativas, podrán abonar su factura de servicio hasta en tres cuotas fijas con tarjeta cordobesa. A través de EPEC, los comercios y pequeñas industrias, usuarios de hasta 40 kW contratados, podrán optar por un plan de financiamiento de la diferencia entre la tarifa vigente en febrero 2024 respecto de enero 2024 en tres cuotas con intereses. A su vez, los usuarios industriales, incluyendo parques industriales con potencia contratada menor a 300 kW, podrán abonar la diferencia entre la potencia contratada y registrada de febrero en hasta tres cuotas con intereses. En los momentos de crisis, acompañamos a las familias cordobesas. Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Bancor, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. El Gobierno de Córdoba conmemoró los 40 años del PAICOR, Programa de Asistencia Integral de Córdoba, Gobernador Eduardo César Ángelos, que fue creado en 1984. En la oportunidad, el Gobernador Martín Yallora anunció el aumento presupuestario para las cocineras del PAICOR de hasta un 132%. Al mismo tiempo, se comprometió a llevar a cabo más inversiones para fortalecer el programa en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país. Gobierno de Córdoba. La continuidad de días con temperaturas extremas produce mayor uso de equipos de refrigeración. Por eso, seamos solidarios. Usa el aire siempre a 24 grados y solo en los lugares que estás habitando. Utilizando responsablemente la energía, mantenemos un servicio de calidad para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable. EPEC. La energía de Córdoba. EPEC. La energía de Córdoba. EPEC. La energía de Córdoba. Las mejores marcas en anteojos, Ray-Ban, Rusty, Brun, Bulk, Paula Kindenbergs, Orbita. Somos especialistas en multifocales y bifocales. Y podés pagar en efectivo con descuentos o con tu tarjeta de crédito en 3 pagos sin interés. Y no te pierdas nuestro exclusivo plancaje. Trae tu anteojo usado y llévate uno nuevo con el 20% de descuento. Mundo óptico. Te esperamos en Boulevard Sarmiento, frente al cucú. Y llegamos al final del programa. Ya está Paulito Giachero preparado para empezar con todas las noticias en CPTV Noticias. Me quedó lo de Mewin. Para mañana lo voy a estar haciendo, ¿no? No, el primero es... El primero, claro, Pablo tiene que hacer... Dice que los hijitos de Pablo en la casa le hacen... Y Pablo les hace así. El tan pedagógico siempre, Pablo. Tan buen padre, el tan buen padre. Bueno, vamos a contarles lo que Mewin... Vieron ustedes que en algún momento los nenes, principalmente los nenes, los otros días estaban todos inundados y un pibito estaba... Y no tienen ni idea de lo que significa ni de lo que se trata. A ver, el Mewin es una operación o un ejercicio, que sea mejor dicho, un ejercicio, pero se hace una operación también. Y la tienen la gran mayoría de los artistas del mundo, ¿no? Los más destacados. Algunos decían que hasta Tini lo tiene. Si ustedes le ven la mandíbula a Tini acá, bien marcada, pero muy bien marcada, y te saca la papada. Es un ejercicio que lo haces con la lengua, poniendo la lengua. Y mañana vamos a ver los videos y todo. Arriba del paladar, tirándolo para adelante y se te marca. Algunos decían, yo una vez vi un tipo que le daba consejos de cómo marcar acá la mandíbula, cómo hacían los modelos. Entonces hacían esto, miren. ¿Ves que se mueve? Es como morder ahí esa parte para que te quede más cuadradito. Bueno, ahora hay una cirugía que se hace acá. Y hay un... Para la papada hay un ejercicio. Mañana vamos a charlarlo bien de qué se trata. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo tiene Drago ese hijo? Pero ese lo tiene natural. Ese pibe es perfecto. Encima me cagó en la conducción de los Bernucci y todo. Está todo mal con Drago. Mañana vamos a partir a Drago. No, mentira. Bueno, y los chicos hacen... ¿Por qué hacen el ch? Así, porque cuando vos estás haciendo ejercicio no podés hablar. ¿Me entendés? Estás con la lengua acá arriba. Entonces, no hablo porque estoy haciendo el mewin. Estoy haciendo para que se marquen. Una estupidez. Los chicos no tienen ni idea. Los veo el otro día, la vi una nenita ahí en el cucú que estaba haciendo... Así va. Malísimo. Mañana les cuento de qué se trata. Si hay una operación. Y conozco gente que se la quiere hacer. Conozco gente que se la quiere hacer. Yo ni en pedo. Prefiero tener papada. Por ahora. No sé. A lo mejor me convencen. Voy a buscar un... Hay un médico de acá de Carlos Paz que lo hace. Bueno, ahí está. Después vamos a charlar bien de ese tema. Dos en punto. Nos vamos, gente. Gracias por todo. Mañana volvemos y quédense con Pablo Giacchero en CPTV Noticias.